Música Mi nombre es Cristian Medina, auxiliar de escuela, un miembro más acá de la agrupación René Favaloro, una agrupación política y social. Cuando arranca esto del aislamiento el 20 de marzo del 21, dijimos, bueno, acá nos prestaron un taller, y ahí empezamos la primera olla, que vinieron 46 o 56, no quiero mentir, pero bueno, fue eso. Ahí cuando dijimos con los chicos, che, ¿qué onda? Vamos a arrancar con el tema de hacerlo un poco más grande. A la semana estábamos con 70, y cuando queríamos acordar, yo te comento, en 250, 300 personas, por fecha, lo estamos haciendo los miércoles y los domingos, acá en la instalación de la canchita de Chacarita, porque, ¿por qué te digo canchita? Porque está el club Chacarita, que hay otra gente, que también, viste, se puso a las 10, pero bueno, nosotros estamos acá en la canchita de Chacarita, que estamos entregando a partir de las 19 horas, con los recaudos necesarios, un miembro por familia, con su recipiente. Empezamos a pedir que puede, che, así sea, un paquete de arroz, una cebolla, es todo bienvenido, porque la ayuda que tenemos solamente, como te digo, de amigos, conocidos, y esto cada vez se está haciendo más jodido, porque mucha gente acá en el barrio, es un barrio carenciado, con necesidades, que muchos trabajan de changarino, el día al día, y es ahí que, bueno, la misma gente, capaz de ellos te traer un paquete de fideos, porque nosotros lo sumamos a lo que tenemos, y hacemos un guiso, como te digo, para 200 personas. Eso es lo bueno, después muchos comercios acá en el barrio, que a cambio de nada, porque hay que decir, loco, ayudarnos, ayudar. Es la frase que siempre decimos, porque con eso que nos están ayudando, nosotros estamos ayudando a 1, a 10, hoy más o menos un promedio de lo que tenemos entre 40 a 60 familias. Muchas veces nos acercan por vergüenza. ¿Qué pasa? Nosotros nos enteramos de una manera u otra, le acercamos. Che, loco, mirá esto. Ah, bueno. Otra de las cosas que nosotros, fue el punto número uno que dijimos, no queremos una foto con la gente con la vianda. ¿Por qué? Te digo esto, porque ya yo fui humilde, o soy humilde, y fui pobre. Mi papá vendía verdura en un carro, y me crió con eso, y capaz que eso es lo que hoy nos lleva a lo que sentí la necesidad. Y yo pienso que ir a buscar ya un plato de comida, toda persona debe sentir una pequeña vergüenza. Y vos sacarle una foto es humillarlo. Es decir, loco, no, si acá se labura todo, vamos a sacarnos fotos. Mientras estamos laburando, dale, vamos a hacerlo, porque es lo bueno y también es una forma para que nos ayuden.